A mi deme un aguardiente, un aguardiente de caña De las cañas de mis valles y el anís de mis montañas No me den trago extranjero, que es caro y no sabía bueno Porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero Ay, que orgulloso, me siento de haber nacido en mi pueblo Ay, que orgulloso, me siento de haber nacido en mi pueblo A mi canteme un bambuco de esos que llegan al alma Cantos que ya me alegraban cuando apenas decían mamá Lo demás era bonito, pero el corazón no salta Como cuando a mi me cantan una canción colombiana Ay, que orgulloso, me siento de haber nacido en mi patria Ay, que orgulloso, me siento de haber nacido en mi patria Y para mi una muchacha aperladita y morena Una rubia de ojos claros de suave piel montañera Muchachas, música y trago de la sierra o de mi llano Ay, que orgulloso, me siento de ser un buen colombiano Ay, que orgulloso, me siento de haber nacido en Colombia Ay, que orgulloso, me siento de ser un buen colombiano Ay, que orgulloso, me siento de ser un buen colombiano Ay, que orgulloso, me siento de ser un buen colombiano Ay, que orgulloso, me siento de ser un buen colombiano ¡Suscríbete al canal!